Por la defensa jurídica del Estado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo donde se vincula al ejército en 9.544 demandas mediante el desarrollo de estrategias de defensa que permiten mitigar el valor de las pretensiones y el daño antijurídico. Es necesario realizar un análisis de aquellos fallos favorables y desfavorables que permitan emitir líneas de defensa, hacer mesas de trabajo con las entidades vinculadas con el propósito de mitigar el valor de las pretensiones en estas demandas. Que fuera de las 1.500 audiencias judiciales que hemos asistido, de las 800 audiencias prejudiciales, de estar filtrando y cargando la información en las plataformas de defensa jurídica, verificar, unificar criterios con el propósito de mejorar la defensa de la institución y de esta forma bajar el costo de las pretensiones en este tipo de demandas contenciosas administrativas. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.